Le mostraremos cómo instalar la colección de NIR sobre cualquier terraza de madera existente o cómo construirla. Desde cero, el sistema de la colección de NIR forma fácilmente una terraza impermeable para que pueda tener un espacio seco, debajo y proteger al mismo tiempo la estructura de madera que la soporta. También tiene un aspecto hermoso que es casi imposible de rayar y garantizado de por vida. Primero le mostraremos cómo construir una nueva estructura de terraza de madera. Después le explicaremos cómo cubrir una terraza de madera existente o una terraza de vinilo. Por último, le mostraremos cómo instalar la sistema NIR para terrazas a través de los diferentes segmentos de este vídeo. Cuando construya una nueva terraza, empiece por unos cimientos sólidos con buenos pilotes que soporten los postes. A continuación, construye una viga sólida sobre los postes. Instale un travesaño en la pared de la casa o utilice una segunda viga si la terraza no está unida a la casa. Ahora coloque viguetas rectas con la parte de la corona hacia arriba, cada 16 o 24 pulgadas. En el centro, utilice perchas para vigas para sujetarlas al atravesaño y pinzas para huracanes para sujetarlas a la viga. Utilice una vigueta doble en todos los lugares en los que haya escaleras. Las viguetas deben tener una inclinación de al menos el 1% para alejar el agua de la casa. Además, asegúrese de que las viguetas estén instaladas uniformemente para formar una superficie plana. Instale bloques a mitad de la distancia entre las vigas o al menos cada 2,5 metros. A continuación, añada también un bloqueo donde se vaya a fijar un poste de barandilla o una escalera. Ahora cubra la superficie con madera contrachapada, desplazando cada hoja medio y asegurándose de que los extremos terminan en una vigueta. Ahora que ya tiene la estructura perfecta para la instalación del sistema arenir, puede avanzar hacia las instrucciones de instalación de la membrana de caucho EPDM.